Hola, ¿cómo están? Hoy la expresión que vamos a estudiar es, ya es esta hora, como es, como uno tiene mucho afán, ¿no? Que yo, hoy, por ejemplo, hoy en la mañana, a las, ahora sí, como es casi, casi medianoche, pero hoy en la mañana, seis de la mañana, yo tenía una clase de japonés, pero yo me equivoqué, pensé que estaba cerca el lugar donde tenía que ir, pero estaba muy lejos, cerca al centro, en Bogotá. Entonces, con mucho afán, yo tenía que salir de mi casa, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene mucho afán, o si no, por ejemplo, cuando no le dio, uno está disfrutando mucho en algo, entonces no le dio la noción del, no le dio, no pensaba que, ¿cómo? Uno no perdió, uno no pierde la noción del tiempo por disfrutar algo, ¿sí? Que, por ejemplo, no pierdo la noción, pierdo la noción del tiempo por jugar, ¿sí? Cuando juego algo, o cuando estudian, cuando ustedes estudian japonés, no les dan, por ejemplo, no pierden la noción del tiempo, ¿cierto? O no, no sé. Entonces, en japonés, ¿cómo se dice? El título vamos a pronunciar, ¿mó? ¿cómo se dice? Bien, miremos las palabras nuevas. ¿Qué significa? Luego, un plato no es muy rico. No está rico. No está rico se dice mazui. Oishi, rico. Pero mazui, no está rico. Muy salado. Mazui. Pero otro significado de mazui es como, oh, qué mal. Qué mal, mazui. Cuando me acuerdo que, oh, hoy como tenía que hacer la tarea, pero yo no hice, no he hecho. No, mazui. Ah, qué mal. Tengo que hacer, rápido. Sí, mazui. Voy a llegar tarde a la universidad. Mazui. La siguiente palabra, sorosoro. Sorosoro es como cerrar, como cuando me tengo que ir a un lugar, ya no puedo quedarme aquí. O cuando tenemos que terminar algo, sí, usamos esta palabra, sorosoro. Sorosoro, caerimas ne. Sorosoro, caerimas ne, quiere decir que yo me tengo que ir a mi casa porque es muy tarde. Sorosoro. Cuando queremos terminar alguna reunión, sí, usamos esta palabra, sorosoro. La siguiente palabra, la siguiente palabra es iku. Iku es el verbo ir, sí, pero ikanai. Nai es la negación de iku. Entonces, no ir. No ir, ikanai. Kyo, kyo es hoy. Kyo es hoy. Asita es mañana. Asita es mañana. Kino no es largo. Kino es ayer. Kyo es ayer. Kyo es hoy. Asita es mañana. La siguiente palabra, iroiro. Iroiro, literalmente, como varias cosas, sí, esto, otro, también se refiere todo, ¿no? Iroiro. Iroiro, por ejemplo, yo hago varias cosas, por ejemplo, yo dicto clases, yo vendo cosas, yo traduzco, a veces yo trabajo como guía turístico, varias cosas, ¿no? Iroiro, iroiro. Bien, usando estas palabras, ¿qué conversación podemos estudiar hoy? Pronunciamos. Estamos. Madzí. 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 Móo, conna, chican? Mó largo. Móo, conna, chican? So creo que no vayas a�face. So months, joder, no, ir. So, los sigo, no, ir. Iroiro, per cover, ir. So now, ir. So, los sigo. So sebagaiない todavía. Kyo, wai, iroiro. Ayuraharaась, ta? Son tres partes, sí. Kyo, w 所以 una parte, una parte, yroi, iro otra, arigatou bizi, suscríbete toda, La última parte. Entonces, otra vez. ¡Kyóua, iro iro, arigatou gozaimashita! ¡Kyóua, iro iro, arigatou gozaimashita! Bien, ¡Mazui! ¿Sí? Que me acordé algo que yo no he hecho o me equivoqué en algo. ¿Sí? ¡Mazui! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Mazui! Me dio cuenta que ya es muy tarde. ¿Sí? La hora es muy tarde. ¡Mu, konna jikán! ¡Mu, konna jikán! Ya es esta hora. Ya es esta hora. Solo, solo, ikanaitou. ¿Sí? Ikanaitou. Que me tengo que ir. ¿Sí? Sería problema si no me voy. Ahora, ya. ¿Sí? Solo, solo, ikanaitou. Tengo que terminar lo que estaba haciendo. Y ya me tengo que ir. Solo, solo, ikanaitou. Kyou wa, iro iro, arigatou gozaimashita. Kyou wa, ¿cuánto es? OI. OI, iro iro, varias cosas. Arigatou gozaimashita. Gracias por todo. Gracias por todo, oi. Kyou wa, iro iro, arigatou gozaimashita. No sé, cuando, por ejemplo, ustedes no les da cuenta que el tiempo está volando. Cuando, cuando ustedes están jugando, o cuando ustedes estudian, cuando están estudiando el japonés, o no sé, o cuando hacen deportes. O cuando leen algo. Bueno, entonces, hoy hemos estudiado de la expresión en japonés. Ya es esta hora. Ya es esta hora. Una vez más, pronunciamos la conversación y terminemos la clase. Mazii. Mazii. Mo, konna jikan? Mo, konna jikan? Mo, konna jikan? Esta persona está hablando a uno mismo, ¿no? Solo, solo, ikanaito. Solo, solo, ikanaito. Kyou wa, iro iro, arigatou gozaimashita. Kyou wa, iro iro, arigatou gozaimashita. Bien, entonces, mañana estudiaremos otra nueva expresión. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.